Hola chicos de Twitter como yo, nos encontramos en el Tweetómetro y hoy os traemos un top 10 de las mejores y las peores fotos que hemos encontrado en Twitter sobre Halloween. Empezamos. En el top 10 de nuestra lista se encuentra la foto que subió un par de copas con ales de reno y mano. Creo que el concepto de disfraz y de Halloween lo tienen un poco confundido, por ello están en lo peor de la lista. Ellas podrán decir que es un disfraz de Halloween, aunque más bien parece su ropa de salir todos los días. Un top, falda, corta y tacones. En el puesto 8 ya podemos encontrar algo de disfraz. En la siguiente foto podemos ver un intento de disfraz. Tan solo una de las chicas tuvo tiempo suficiente para disfrazarse. Las otras cuatro cogieron pintura negra y se pintaron cuatro líneas mal puestas. En nuestro puesto número 7 no podría faltar la más glamurosa del reino, Carmen Lomano. Nuestra querida amiga buscó un par de trápidos en su armario, se puso un diamante y un poco de polvo blanco en la cara y este fue el resultado. La siguiente foto se queda a un paso de la probada. La idea de disfrazarse la han entendido, aunque lo que no han entendido es lo de la amiga. Y vamos con los aprobados del ranking. En el siguiente puesto es para Sergi y sus dos amigos. Aunque el visitador del vampiro ha sido contra la bolsa de una tienda muy fluida, el vampiro que es de sus caras le hacen merecedores el quinto puesto. El cuarto puesto es para Mario Casas y sus amigos. La pregunta es ¿Quién es Mario? Quien se lleva la medalla de bronce es Montillón, por la siguiente foto y el comentario. Noche de Halloween con mi princesa. Princesa, lo que es princesa, como que no. En el puesto número 2, y por lo tanto medalla de plata, es para Brian Castillo. Su carne despellejada y su ojo le han atragado el segundo puesto. Y quien se lleva el primer puesto y medalla de oro es para Miguel. Su cara abierta por una cremallera nos hace ver lo fácil que es hacerse un bifo, dar miedo y ser lo más comentado. Felicidades. Y hasta aquí el Vitómetro de hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Sed felices! ¡Sed felices!